bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a través del canal box move soy beto díaz estamos transmitiendo desde bogotá colombia y ya saben ustedes activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con brand for y bueno vamos hoy a estar hablando acerca de cuál ha sido el papel de la oposición o cuál es el papel de la oposición en este gobierno de gustavo petro y para ello nos acompaña y quiero darle la bienvenida a david luna david bienvenido al canal box move y a palabras más y antes de empezar estábamos hablando usted fue uno de los pioneros que nos acompañó en su candidatura en ese entonces a la alcaldía de bogotá en ese entonces por el partido liberal ya hoy va por cambio radical bienvenido a los micrófonos david beto muy buenos días a usted a todos y cada uno de quienes nos siguen hasta ahora en sus pantallas un honor estar acá ya han pasado como 15 años me acuerdo perfectamente la primera vez que fui en ese entonces creo que a la alhambra a los estudios de box move y muy feliz de volver a estar acá tomándome este café con ustedes no muchísimas gracias por aceptar la invitación siempre muy receptivo y bueno yo sí quisiera empezar hablando david porque ayer lo veía precisamente en los medios de comunicación en donde estaban anunciando nuevamente una moción de censura a la ministra irene vélez yo quisiera preguntarle la oposición no se ha quedado de pronto en lugares comunes es decir que hay de nuevo en esta en estas en esta moción para digamos nuevamente pues que ustedes vayan a tener una posibilidad de ganar y que gane la moción y que la y que la ministra tenga que salir siento no sé que la oposición está llegando a a lugares comunes y no están digamos como llevando a otros escenarios y cosas mucho más de fondo no unos temas que quedan como muy en el aire pues beto primero gracias por la invitación y segundo le contesto cuando uno gana las elecciones gobierna cuando uno las pierde controla yo perdí las elecciones presidenciales y tengo la responsabilidad de controlar al presidente de turno que en este caso es el doctor gustavo peto en colombia estamos acostumbrados a que el congreso siempre se le arrodille al gobierno de turno o el gobierno de turno lo compra y en ese sentido acá hay una responsabilidad grande para no solamente opinar sino para no quedarnos cruzados de brazos respecto a la reforma a la salud a las declaraciones mentirosas de una ministra de minas a procesos y proyectos que son fundamentales saber si van a llevar al país por buen camino o no como aplaudo cosas del presidente petro por ejemplo los diálogos con el el n pues también soy contundente en señalar las equivocaciones porque una nueva moción de censura porque la ministra le mintió al congreso y le mintió al país llevo un informe donde señaló que las reservas de gas estaban garantizadas y lamentablemente no es cierto porque ella sumó las reservas probadas con las reservas posibles eso que significa que si el gas se acaba 10 años antes pues el que va a haberse afectado es quien nos está viendo porque la en la 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 tarifa el recibo va a aumentar de manera vertiginosa entonces en ese sentido a uno le corresponde como congresista ejercer control usted tiene dos posibilidades o tramitar el proyecto de la papa el proyecto del sombrero volteado el proyecto de la ruana o hacer control y yo creo que lo segundo es lo que verdaderamente tiene que hacer el congreso qué posibilidades hay para terminar digamos esa pregunta de que ganen en esta ocasión cuando usted ha dicho hay una coalición de gobierno que es muy difícil en ese momento digamos los compran usted lo decía para que caigan o digamos para que se retire más que caer no me gusta ese término pero para que se retire la la ministra irene vélez el congreso tiene una planadora gubernamental obviamente orquestada y manejada por el presidente con diferentes tipos de acciones una de ellas la mermelada otra de ellas los argumentos otra de ellas la amenaza y obviamente tienen mayorías pero tienen mayorías y porque tengan mayorías pues uno no puede quedarse cruzado de brazos en este caso nos toca tomar decisiones y le voy a poner otro caso sobre la reforma a la salud yo no creo que es una reforma de cambio yo creo que es una reforma de retroceso es volver al seguro social corrupto de hace 30 años es politizar los recursos de la salud en manos de gobernantes locales entonces porque petro hizo ese anuncio en su momento en la campaña pues quienes pensamos distinto nos que nos debemos quedar callados no yo creo que ahí hay una responsabilidad importante y es ejercer el control este es un sistema presidencialista que tiene altísima concentración de poder en cabeza del presidente el congreso es una institución independiente al gobierno y en ese sentido nos corresponde equilibrar las cargas pero no cree usted que la oposición le hace falta más investigación más no sé unos 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 debates mucho más de fondo porque usted digamos está hablando por ejemplo el tema de la reforma a la salud hablamos por ejemplo mirelo y para no ir tan lejos lo del seguro social que usted plantea sino el cartel de la hemofilia el cartel del bella del 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 VIH en su momento que lo que hacían era crear pacientes que no existían porque era una plata que le entregaba al gobierno a las a las a los gobiernos a los entes gubernamentales y pues ellos se inventaban todo este tema de pacientes que tendrían estas enfermedades pero no era verdad sino que era para poder facturar y puede darse digamos un fenómeno igual con esta reforma a la salud que está planteando este gobierno porque si hay algo que digamos esta reforma si está planteando y es esos sitios olvidados david donde no hay acceso a la salud por ejemplo en temas de comunicaciones usted que fue ministro donde no hay gente que en estos momentos no nos pueden ver porque evidentemente no tienen acceso a internet en fin etcétera 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 hoy siento que este gobierno del presidente petro está tratando de decir oiga ustedes comunidades que son las que conocen el territorio venga de hagan desde allá el tema por ejemplo de hoy estaba hablando de que sean las las juntas locales es decir se está volviendo una algo mucho más local dejando esa responsabilidad en lo local y nos ha hecho mirar de cierta manera el país a esas comunidades donde no hay salud en donde no hay acceso a internet yo diría que esa colombia olvidada no cree usted algo que digamos en el fondo se busca eso también mire la reforma a la salud que presenta el presidente petro tiene cosas positivas por ejemplo lograr el cubrimiento y la cobertura de áreas rurales que hoy en día no están cubiertas pero esa no es una justificación para acabar con el sistema de aseguramiento que es lo que le permite hoy a todos los colombianos ser atendidos claro unos mejores que otros pero ser atendidos esa no es la justificación para volver a entregarle la plata a los políticos locales en cualquier municipio del país donde usted no vote por el alcalde de turno literalmente no lo van a atender porque quien va a controlar el sistema de salud son los políticos locales y a mí me parece que eso es un gravísimo error es politizar la salud y politizar la atención como hay cosas buenas hay cosas que hay que resaltar como malas si las eps han cometido errores en la vida pues que los metan a la cárcel como ya hay varios en la cárcel pero no por eso hay que acabar con una institucionalidad que es la que controla y permite la atención de alto costo usted cree que una persona con vih o una persona con homofilia o una persona con otra enfermedad de las dificultades que ha mencionado podría ser atendida en estos momentos en un centro de salud local no ahí es donde permite que el sistema funcione y que el sistema se equilibre es que lo que se paga por paciente es literalmente muy poco para lo que verdaderamente el sistema tiene que atender entonces si usted y yo estamos aportando una plata mensual pues si nos diera esa enfermedad claramente con esa plata no cubrirían lo que nosotros necesitamos entonces ahí hay una distorsión muy grande tema número uno tema número dos por supuesto que las telecomunicaciones tienen que llegar a todo el país pero en estos momentos hay que ser serios y sensatos no todo el mundo tiene la capacidad de instalar fibra óptica hay que potencializar a las empresas locales hay que darles beneficios hay que darles oportunidades pero decir que eso lo va a desarrollar una institucionalidad que no tiene esa competencia y sobre todo esa facilidad pues es simplemente populismo suena muy bonito decir las cosas pero es muy difícil ponerlas en práctica entonces yo sí creo que hay cosas positivas del gobierno pero hay otras que no me parecen adecuadas y lo que no va a pasar que es lo que quieren algunos es que nos callemos petro hizo oposición 25 años y salió como un héroe por hacer oposición ahora porque se la estamos haciendo otros es malo esa es la pregunta de fondo pareciera que algún sector de la ciudadanía le ofende que al presidente se le haga oposición a mí lo que me parece es que es positivo incluso para el presidente y en ese sentido hay que decir las cosas como son porque se cayó la directora del instituto colombiano de bienestar familiar porque el gobierno se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal no porque los medios de comunicación los influencers la oposición señalaron que esas eran unas actividades mal hechas entonces el control siempre va a ser fundamental y en ese sentido bienvenido lo positivo pero claramente va a ser control en lo que consideramos es negativo usted habla de competencias y pues lamentablemente david en la política nunca gana pues el digamos el que más sabe por decirlo de alguna manera que tan competente usted por ejemplo a knepskaf que no tengo nada en contra de él que pasó de presentar día a día a presentar hoy la reforma a la salud es decir un tema tan vital que usted nos está hablando y digamos no cree que hay unos vacíos porque eso digamos decirle a los médicos que a knepskaf es el que está haciendo el tema o que hoy que está liderando el tema para esta reforma no es también hablando si criticamos a esas a esas comunidades que están allá y que ustedes no son competentes o no tienen las competencias no cree que usted así hay un vacío digamos en este tema de de quienes lideran las reformas dentro del gobierno es decir que llegan personas que realmente no están capacitadas para temas como estos digamos una una reforma como de esta magnitud de la salud es a knepskaf la persona indicada para decir cómo es que debe ser la salud en colombia pues cada ciudadano tiene derecho a votar por quien le parezca de eso se trata la democracia cada ciudadano tiene derecho a postularse no si claro por supuesto en ese sentido y en ese sentido pues el pacto histórico como los demás partidos tienen personas digamos más preparadas que otras más capacitadas que otras que tenga la responsabilidad de hoy hoy uno u otro de tramitar la reforma a la salud es la consecuencia de la democracia que tenemos lo que sí no es recomendable es que por desconocimiento se brinque en la ley la reforma a la salud está reglamentando un derecho fundamental que es la salud y por ende la constitución señala que debe ser una ley estatutaria la que la tramite no una ley ordinaria se lo hemos advertido al presidente david rasero en repetidas ocasiones junto con humberto de la calle y algunos otros representantes y senadores no han querido oír y seguramente ahí lo que están incurriendo es un vicio de trámite porque porque una ley estatutaria exige mayores controles en votación en número de debates etcétera entonces a mí lo que me parece es que esto se está convirtiendo en una pelea que ya debemos dejar en el pasado esto no es entre petro y uribe ojalá se pensionen y se pensionen pronto ambos que son los que han polarizado tanto este país no esta es una pelea por los derechos de los ciudadanos y acá estamos diciéndole a petro si hay que llevar el sistema de salud a la ruralidad pero no vaya a acabar con el sistema de aseguramiento que es el que permite hoy que los colombianos tengan un régimen contributivo y un régimen subsidiado el contributivo es los que tenemos la posibilidad de aportar para lograr que el sistema nos atienda hay otro muy importante porcentaje de ciudadanía que no tienen como que lo está subsidiando ese contributivo y que lo está subsidiando el presupuesto porque acabar con eso porque acabar con eso simplemente por una lucha política entre derecha e izquierda a mí me parece es un exabrupto usted si cree que se pensionó y se jubiló juan manuel santos el expresidente ayer que estaban en ese dijo que estaba jubilado en la política usted si le cree eso pues yo creo que ya que estamos hablando de jubilaciones ya que usted dijo que ojalá se jubilar a los presidentes pues yo yo lo que creo es que una persona como manuel santos tomó la determinación de distanciarse de la actividad electoral y está ejerciendo una labor que creo yo tiene todo el derecho de hacerla de promover procesos de paz estuvo hace unos meses en ucrania tratando de bajarle la temperatura al conflicto con rusia está en una fundación que se llama los elders que buscan algo tan importante como desescalar los conflictos y a mí me parece que lo que está haciendo es dejar que unas nuevas generaciones tengan la oportunidad de participar en los procesos políticos los liderazgos están bien que existan pero yo creo que llega un momento en el cual los liderazgos deben generar recambio y a mí me parece que esta polarización la ha mantenido el expresidente uribe y el presidente petro porque sólo le conviene a ellos ellos lo que quieren es mantener el país dividido y dividido para qué para hacerse elegir están en su derecho yo simplemente no hago parte de esa escena no hago parte de esa toma pero yo sí estoy de acuerdo con usted cuando dice que no es decir hoy no hay liderazgos digamos que lo que usted decía está polarizado uribe petro pero no hay un no se ven liderazgos distintos digamos en un tiempo cercano que impacten realmente manera en la sociedad en el en el en el en ser esos esos liderazgos se están quedando es decir no los ve no los veía uno como como en el pasado que uno veía digamos que tenían autonomía por decirlo de alguna manera es decir el único candidato que yo veo hoy que tiene autonomía en tomar decisiones es un señor como juan carlos flores por ejemplo que vale vaya bien pierda o no hoy los los liderazgos se quedaron en apóyame tal apóyeme este apóyeme para que pueda yo ser elegido pero no es sólo ser elegido sino hasta donde ese ese esas ideas propias terminan de verdad teniendo un efecto y un liderazgo propio y no prestado por decirlo de alguna manera David por tres razones Beto la primera porque los líderes que llevan gobernando el país 30 años no les interesa soltar ese liderazgo y no les interesa que un recambio generacional no les interesa que haya otras personas que salgan a la luz pública lo segundo porque estamos acostumbrados lamentablemente al debate de sangre si yo no le he hecho la madre a quien piensa distinto a mí a mí no me dan la posibilidad de resaltar y yo creo que uno tiene que asumir esa consecuencia yo no voy a insultar al presidente Petro yo no voy a hacer política en contra de sus acciones personales yo voy a hacer política sobre sus propuestas y sobre sus acciones y en ese sentido yo creo que nos hemos encargado de solamente mover a los líderes que tienen ese ánimo de choque permanente y en tercer lugar pues la gente se está aburriendo la política la gente no quiere ir a la política la gente no quiere aspirar es que ser político decente honesto pues se volvió también un riesgo porque terminan todos embalados entonces hay que pensar cómo reactivar el sistema político para que esos nuevos liderazgos tengan la posibilidad de surgir yo me siento una persona totalmente autónoma yo llevo más de la mitad de mi vida en este cuento yo comencé como líder comunal fui edil concejal participé en la cámara de representantes aspiré a la alcaldía perdí hecho escalón tras escalón y yo nunca le he debido nada a nadie no he tenido una persona que me diga puede o no puede hacerlo he tenido esa libertad y he tenido la libertad de participar en las elecciones ganando y perdiendo pero yo soy uno de los pocos que puede hacer eso en región porque en las regiones lamentablemente el sistema político con el control de los avales evita que la gente participe y dos nos hemos acostumbrado a lamentablemente perratear el sistema electoral el sistema electoral en gran medida funciona si hay plata si hay texas si hay lechona si hay tamal y no permitimos que el voto de opinión progrese esa no es responsabilidad de los políticos solamente es del ciudadano reciban lo que quieran si quieren pero voten por quien quien por quien crea que le puede resolver la vida a la sociedad no a mí como persona el clientelismo en que consiste yo voto por veto si veto me consigue un puesto usted cree que hay puestos o cargos para todo el mundo no vote por la persona que tiene una filosofía parecida a la suya se está haciendo política sin igual de condiciones sin igualdad de condiciones entonces es muy difícil salir uno a competir cuando le meten ciento cincuenta millones de pesos a una campaña aún por ejemplo ahora que vienen estas elecciones a a a a candidaturas locales como ediles entonces eso son son cosas que quedan muy desiguales y ahí es donde yo digo dónde están esos liderazgos distintos dónde están esos liderazgos de lo que usted dice yo incluso en la misma oposición que se hace hoy en día david y no lo digo por usted lo digo digamos por por gente de la oposición que no se ven esos debates como los que si hacía digamos por decirlo algo el actual presidente de colombia que era se metía de fondo sacaba todo el tema el paramilitarismo o por ejemplo no vemos un político que que se quiera dar a la tarea de investigar qué pasó con con odebrecht por ejemplo qué pasó es decir pareciese que hay un silencio que digan allá allá eso allá no se hable eso no se diga o entonces yo veo que no hay esos liderazgos que estén tomando digamos esas banderas como si veía uno en el pasado porque digamos uno conoció a gustavo petro realmente en el fondo es cuando hace todas las denuncias del paramilitarismo en colombia pero uno no ve esos liderazgos y vuelvo lo digo no lo digo por usted david pero no veo una oposición que por ejemplo se saque todo el tema de odebrecht porque en otros países si pasó es decir en otros países hubo hasta presidentes que se suicidaron por toda la presión que había en sus países y acá no veo políticos que se quieran echar ese ese eso al lomo es decir siento que hacen como se quedan en esos lugares comunes que cuento es decir como que no veo que que usen sus 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 cargos en estos escenarios políticos para hacer unas investigaciones que no van a venir ni de la procuraduría ni de la fiscalía porque sabemos que son entes que no pues realmente no 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 están ahí pero pues son entes zombies para mí en temas de investigación porque realmente lo que se vio fue ese tipo de cosas y en eso digamos fue que se conoció a gustavo petro pero hoy no vemos una oposición que se quiera echar unos temas que realmente trasciendan de lo que está sucediendo digamos en el país primero beto con el caso de ebrecht o con cualquier otro caso de corrupción pues que ojalá todos terminen en la cárcel y todos terminen en la cárcel porque es su responsabilidad pero dos acá es donde yo creo que estamos equivocados porque yo tengo que hacer oposición como la hizo petro respecto a buscar sangre y buscar denuncias no yo no tengo que parecerme a gustavo petro ni tengo que parecerme a álvaro uribe ni le tengo que dar gusto a la persona en la pantalla que está buscando sangre yo lo que tengo que hacer es proteger un sistema de salud que creo que es el que verdaderamente utilizan los colombianos para evitar morirse y en ese sentido estamos en lo mismo y siempre en lo mismo no hay jefe de la oposición porque no hay quien le grite al presidente yo no tengo que gritarle a petro y yo no tengo que decir que petro es un tal por cual no yo me crié de una manera distinta yo no hago parte de la polarización uribe petro ni quiero hacer sabe por qué porque yo siento que eso es lo que tiene al país consumido en la falta de progreso yo siento que si uribe decía algo petro decía no porque debía ser no si petro decía algo uribe dice no porque debía ser no porque no se le puede reconocer algo al alcalde de turno sabe quién hizo el movistar arena gustavo petro el transmilenio de ciudad bolívar gustavo petro usted cree que peñalosa le reconoció eso a gustavo petro no yo si hubiese sido alcalde lo invito a la inauguración y le pido cortar la cinta yo soy de otra generación beto y yo no me voy a meter en ese ánimo de tratar de ejercer el tipo que saca sangre para hacerse muy importante no yo me voy a dedicar en el congreso a proteger lo que creo que está bien y acompañar al presidente lo que está mal yo siento gracias yo siento que el presidente acierta por ejemplo en el tema de la renta básica o de los subsidios o de como lo quieran llamar porque hay una gente muy 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 vaciada en el campo y en las ciudades colombianas pero lo que le estoy diciendo al presidente es cuál es el sistema de tecnología que usted va a usar para que esos recursos no se politice cuál es el sistema de tecnología que usted va a usar para que una familia no reciba dos o tres subsidios eso no vende eso no da un titular pero si yo logro evitar que esos subsidios lleguen al sitio donde no deben llegar yo con eso ya estoy tranquilo sabe qué es lo que pasa que la gente llega al congreso o la gente llega al consejo con el ánimo de construir un trampolín para hacerse elegir alcalde o para hacerse elegir presidente yo no tengo esa obsesión a mí me gustaría participar en una campaña nacional o volver a hacer una campaña distrital como la que usted recordó pero yo siento que en estos momentos lo que hay que tratar de lograr es construir sobre lo construido y en eso veo a petro lastimosamente muy diferente al del discurso presidencial yo prefiero a un petro estadista que a un petro activista yo prefiero un petro que nombra un gabinete equilibrado que a un petro que sale a la ventana a decir que si no le votan las reformas hay que cerrar el congreso yo prefiero un petro que entendió la necesidad de abrir la frontera con venezuela porque se estaba ahogando cuatro o cinco departamentos del país que a un petro que está hoy señalando que hay que intervenir el sistema energético porque hay unos ricos que lo manejan bueno y la tarifa quien la va a terminar pagando los ricos o usted y yo pues nosotros exacto entonces ahí hay una forma de ver distinta la política hay una forma de ver distinta la política esta mañana un colega suyo en una emisora de radio me decía pero bueno usted que fue ministro porque le hace perder tiempo a la ministra con una moción de censura que sabe que no va a progresar es que cuando yo fui ministro yo sabía qué parte mi tarea era ir al congreso 15 o 20 o 25 horas a la semana y si no tenía eso claro para que acepte el cargo de ministro hay una concepción distinta que creo yo mi generación de pronto la que sigue pues está como tratando de cambiar y lo más importante de todo es que yo particularmente no me voy a dejar meter en ese cuentico de o eres uribista o eres petrista esos señores ya tuvieron la oportunidad uno de gobernar el otro está gobernando ojalá lo haga bien por el bien del país pero a mí que no me metan en ese par de costales yo no pertenezco a esa forma ni de actuar ni de gobernar ni mucho menos de hacer política porque para mí los dos y esto que quede muy claro son igual de dañinos para la democracia colombiana está hablando de competencias nuevamente porque es que usted habla y de del 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 digamos del rol de la ministra y el control que tiene que hacer usted cree digamos que es realmente responsabilidad de la ministra o es mucho más el el tema por ejemplo desde que es una política de estado del presidente gustavo petro si puede estar irene pero puede estar mañana pepito pérez pero pueden seguir hablando sobre lo mismo y es la transición en fin lo que ha hecho la ministra hasta el día de hoy y es tratar de argumentar y el y el que sigue puede volver a pasar otro informe también digamos como lo pasó la ministra en donde mintió evidentemente entonces no cree usted que ya es una política es como cuando se le juzgaba a álvaro uribe que que la policía que que la seguridad democrática era porque era una política como tal del estado es porque están obsesionados que esa debe ser la política dos cosas primero usted lo dijo lo repito yo yo no tolero las mentiras y la ministra le mintió al país lo reconoció su propia viceministra y lo segundo estaba buscando este dato para darlo específico mire el presupuesto de colombia es de 405 billones de pesos cierto sabe cuánto le aporta ecopetrol a ese presupuesto 52 billones o sea un poco más del 13% mi pregunta no es si usted quiere cambiar o no política de estado mi pregunta es cómo va usted a lograr que esos recursos con los que se financian familias en acción jóvenes en acción colombia mayor no se pierdan de un minuto a otro yo creo en la transición energética o es que o es que beto usted cree que es que la transición energética es una hechura pues de una tendencia política en el mundo no es una hechura de la academia eso no es ni de la izquierda ni de la derecha yo creo en la transición energética pero la transición energética hecha de manera responsable colombia es uno de los países en el mundo que menos gases efecto invernadero aporta la ecuación la pregunta es por qué cerrar de un minuto a otro cuando hay todavía un altísimo porcentaje debajo de la línea de pobreza absoluta pero si usted toma la decisión entonces hágalo pero un día dice que sí al otro día dice que no otro día dice que sí al otro día dice que no más allá de la política petrolera sabe que genera eso nerviosismo y el nerviosismo que causa que los dólares se vayan y qué tiene que ver que los dólares se vayan pues que comprar entonces los insumos como el maíz y el trigo pues aumentan el valor de los alimentos 100% ha aumentado la cebolla 50% el plátano 30% la leche eso a quién le afecta al gobierno de turno no a los bolsillos y a la canasta familiar entonces de eso hay que hablar es que gobernar no es simplemente opinar a través de twitter gobernar es tomar las decisiones para que un todo funcione y ahí es donde yo creo que estamos cometiendo un error si el presidente está en su labor de activista permanentemente confrontando pues entonces se va a dedicar a confrontar y no a gobernar y ahí es donde yo creo que hay un error grande cuando uno es presidente alcalde concejal senador siempre va a haber crítica pero si usted no tiene un puerto seguro de llegada pues seguramente lo que va a terminar haciendo es gobernando para esa crítica le doy gusto no le gusto etcétera puerto seguro de llegada por eso a mí me gusta lo de la paz yo creo que el presidente ha sido claro y contundente tenemos que lograr la negociación para desarmar al él y qué hacer con iván marquez david porque por ejemplo se fue usted dice no le gustan las mentiras yo creo que a nadie no nos gustan las mentiras pero qué hacemos con ese tipo de cosas que 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 digamos este señor por ejemplo entró al proceso de paz que luego sale nuevamente a delinquir y ahorita dice nuevamente oiga démosle otra oportunidad y esta no es la primera ya son como tres o cuatro entonces qué hacer con personajes como estos en temas porque usted dice oiga aplaudimos la paz total yo veo unas deficiencias ahí también pero en temas por ejemplo de de personajes como marques que hacer ahí yo hablo de la paz no de la paz total y le voy a explicar por qué porque usted tiene razón iván marquez le incumplió el país iván marquez le incumplió la sociedad e incumplió el acuerdo pero también lo hizo mordiscos pero también lo hizo una cantidad de personas que han podido estar como están hoy muchos de ellos en democracia a ellos no les queda sin una opción someterse a la justicia ordinaria ni siquiera la jepa los puede adoptar porque claramente incumplieron el acuerdo y el acuerdo es clarísimo en señalar ese tipo de acciones entonces las reglas también son para cumplirlas yo entiendo perfectamente que el presidente querrá avanzar en eso yo no estoy de acuerdo como no lo está otra otra gran cantidad de personas en el ejercicio pero pues será muy seguramente la decisión que tenga que tomar en ese sentido porque los acuerdos son para cumplirlos y quien no cumple los acuerdos pues tiene unas consecuencias las tuvo santrich las tiene iván márquez que hay una tesis del entrampamiento de el proceso yo no sé si será o no cierto lo cierto es que incumplieron el proceso y en ese sentido tiene la responsabilidad de pagarle a la justicia ordinaria pero usted cree que sí es decir eso no si se llega a ese a ese a ese extremo no van a seguir ellos también delinquiendo y si digamos en dado caso de que dieran de baja a márquez pues seguirá y seguirá y seguirá entonces pero ahí viene una segunda pregunta es decir que qué hacer en ese tema entonces porque mire ya se les dio el tema para que hicieran la negociación de paz incumplieron nuevamente bueno hablamos de márquez puntualmente pero entonces qué hacer hoy bogotá por ejemplo está inundada parece que gobernaran las bandas criminales por localidades entonces desmiembran personas en fin etcétera etcétera y pues pareciese que no pasará nada es decir como que los políticos pareciera más bien beto que la fuerza del estado y la fuerza pública lo hubieran puesto en pausa hay que preguntarle al ministro de defensa cuál es la razón del por qué la fuerza pública no está pudiendo actuar porque eso lo sabe todo el mundo en todo el país la fuerza pública está para perseguir los delincuentes y obviamente para entender la institucionalidad si la fiscalía suspende una orden de captura se entiende pero mientras que no la suspenda la fuerza pública tiene que estar actuando y defendiendo a la ciudadanía yo soy de los que cree la institucionalidad yo creo que las fuerzas militares han tenido graves problemas internos de corrupción pero son unas personas que tienen que pagar por ello pero la otra institucionalidad es a la que le debemos el país o sea es que nadie se acuerda de lo que pasó hace 30 años con el narcotráfico y con la guerrilla en su máxima expresión hoy en día lo único que nos parece rentable y cool es atacar a la policía y decir que todos son unos bandidos yo no creo la policía es gente de bien que ha hecho bien su trabajo que expone su vida que hayan unos delincuentes dentro de la policía como pasa en el gobierno como pasa en las empresas pues sí pero acá no podemos seguir haciéndole perder la moral a la fuerza pública y yo creo que el ministro de defensa tiene una responsabilidad una responsabilidad de decir por qué razón tiene maniatada la fuerza pública porque qué es lo que está pasando en arauca en arauca quién está gobernando está gobernando el el n las disidencias pero no está gobernando el estado que está pasando en norte de santander lo mismo entonces ese tipo de cosas también hay que hablarlas y acá viene una acción política que usted entiende mucho mejor que yo el presidente petro lo que le interesa es mantener la agenda copada para ponernos a hablar el lunes de salud y el martes de alimentos y que nos olvidemos de la salud a ese juego no le voy a jugar yo que es un poco lo de la ministra a hoy me decían en la mañana pero porque más bien no se preocupa por la reforma a la salud también me preocupo por la reforma a la salud pero yo no puedo olvidar lo que pasó hace 15 días cuando se destapa semejante escándalo donde una viceministra le dice a la ministra de turno pues que le está mintiendo al país ahí es donde yo creo que tenemos una responsabilidad de entender que eso es la oposición la oposición es no perder digamos el ejercicio de poder señalar lo malo y aplaudir lo bueno bueno david pasando ya digamos a temas de bogotá que ya nos queda también poco tiempo y quisiera que no nos fuera porque pues usted conoce la ciudad creo que mejor que muchos políticos como usted hoy el panorama en bogotá como ve usted la administración de claudia en en bogotá como vio esa pelea también que usted dice no de y tengo entendido que pasó también algo para que digamos lo del metro en bogotá pueda quedarse como quedó ya establecido con con para poderlo realizar y creo que pasó esa 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 propuesta con se me fue el nombre con el senador turbay cómo ve usted el panorama en bogotá mire beto lo primero que tengo que decir es que hay que bajarle un metro al ego al ego a los gobernantes hay que pedirles recordar que la ciudad no es de ellos la ciudad es de los bogotanos el metro no tiene como apellido peñalosa ni petro ni claudia el metro es de los bogotanos y acá está sucediendo algo que yo jamás me imaginé yo nunca me imaginé ver a el presidente petro en semejante confrontación con la alcaldesa claudia lópez si ellos trabajaron juntos para llegar a las elecciones y trabajaron juntos para lograr ganarlas uno lo que entendía después de esos acuerdos era que iban a trabajar juntos para sacar adelante la primera y la segunda línea del metro para sacar adelante el hospital san juan de dios para construir los metrocables que faltan para lograr poner en práctica la troncal de la 68 y la boyacá para lograr reducir la inseguridad que como usted dice nos tiene azotados en todas las localidades y lo que veo permanentemente es una confrontación una confrontación que le hace mucho daño a la ciudad y en ese sentido yo creo que deberían volver a montarse en el avión que quieran y volver a hacer un acuerdo verdaderamente para ponerse de acuerdo en que sacar adelante eso me lleva a pensar que lo que están es en una disputa política y que lo único que les interesa es bien ver quién hereda la alcaldía como si la alcaldía fuera una monarquía entonces yo tengo que votar por el que me dice la alcaldesa o el presidente no seguramente acaba pasar algo raro y es que tipos como juan carlos flores o tipos como el señor oviedo o tipos como carlos fernando o tipos que no están metidos en esa dinámica política de las izquierdas y de las derechas pueden llegar a ser elegidos alcaldes lo que necesita bogotá es una persona que conozca bogotá bogotá no puede seguir siendo el premio de consolación para quien no ganó la elección presidencial bogotá no puede seguir siendo el trampolín para ser presidente bogotá necesita un administrador que alguien que la conozca hombre o mujer y de esa manera tome las determinaciones y las decisiones lo que está pasando en la ciudad es absurdo ahorita que hablábamos de juntas de acción comunal hombre las juntas de acción comunal no tienen acceso a las canchas de fútbol en los parques y son ellos quienes conocen los barrios las juntas de acción comunal no tienen acceso al manejo de los salones comunales y son ellos quienes los utilizan ahorita que hablábamos de seguridad lo que está pasando en villacindia en suba o lo que está pasando en la libertad en bosa con bandas del crimen organizado pues no se está atendiendo y en ese sentido esta ciudad tiene una particularidad y es que si usted no la conoce por dentro no la puede gobernar porque lo que pasa en san cristóbal es muy distinto a lo que pasa en gativá o lo que pasa en fontibón siendo vecina es muy distinto a lo que pasan en gativá y en ese sentido yo siento que ojalá pues sobrepongan sus intereses personales a perdón sobrepongan los intereses de la ciudad a sus intereses personales no cree usted también que la digamos la 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 sociedad por decirlo de alguna manera los ciudadanos votamos ingenuamente es decir porque muchas veces por ejemplo claudia estuvo sentada y donde está usted y nos decía no y un tablero no sé si tuvo usted la oportunidad de verla paseando con su tablero y decía por acá el metro en fin etcétera e incluso pasa también hoy con gustavo petro que decía las formas de hacer política pues las criticaban un montón y hoy siento que hacen lo mismo es decir no es un poco de que no sé si es que los políticos en últimas pues pues dicen muchas mentiras david que decirle a la ciudadanía porque lo que usted decía también lamentablemente hoy no se puede competir sólo por ideas porque se vuelve una cosa en donde se está compitiendo en 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 diferentes cómo se diría eso sino en las mismas en las mismas condiciones por decirlo de alguna manera entonces qué decirle a la ciudadanía qué decirle a la gente que votó ilusionadamente por claudia y que hoy no ve esas digamos esas transformaciones que ella pedía qué decirle al ciudadano por ejemplo que votó por petro y hoy vemos que por ejemplo el ex senador corso nombrado en 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 una embajada entonces las formas de hacer política cuando se llegan usted que ha tenido la posibilidad pues pareciese que entraran en ese círculo de de sus cómo se diría de sus asesores y les aplauden todo el tiempo como que no se no reaccionan a lo que está pasando afuera david beto yo estoy de acuerdo con usted que los políticos dicen muchas mentiras para hacerse elegir y ahí es donde los principios y los valores son fundamentales yo he tenido un principio muy claro y usted lo vivió la alcaldía yo sólo me comprometo con lo que puedo cumplir yo prefiero perder elecciones antes de que asumir antes de asumir compromisos que sé que no voy a cumplir y he perdido elecciones y he perdido elecciones porque alguien ha sido más hábil o porque un consultor político fue más inteligente y le dijo al candidato no prometa esto entonces lo primero es que uno tiene que entender que como hace campaña gobierna eso lo tiene que entender el elector si usted va a ver una persona en campaña insultando a su contraparte así va a gobernar si usted ve una campaña una persona en campaña prometiendo lo divino y lo humano va a ver una persona en campaña señalando imposibles pues imposibles va a llevar al gobierno entonces eso es muy importante que el elector el elector comience a entenderlo a mí me parece que la gente se conecta muy tarde a las decisiones políticas nos empezamos a preocupar por las afugias que tenemos faltando dos semanas o faltando tres semanas sobre por quién voy a votar al consejo sobre por quién voy a votar a votar a la alcaldía es fundamental comenzar a pensar desde ya qué voy a hacer en octubre cuáles son las propuestas en segundo lugar hay un tema muy complejo que es acá olvidamos la responsabilidad política todo ciudadano que hace política tiene una responsabilidad penal una fiscal una disciplinaria sí pero la política dónde está la responsabilidad política si yo me comprometo a hacer algo pues tengo que cumplirlo independientemente lo que suceda y eso es lo que siento está confrontando en estos momentos a la alcaldesa y al presidente y los únicos que salimos vaciados somos los bogotanos a mí claro que me gusta que haya un metro subterráneo pero qué maravilla pero hombre si la primera línea ya está diseñada ya está contratada ya está en ejecución no me parece sensato meterse en un debate ahorita de su de si subterranizamos un pedazo o no más bien terminemos este y comencemos a hacer la segunda toda subterránea y en ese sentido yo creo que los las obras no pueden seguir teniendo apellido y ahí es donde siento ese afán por ver cómo logramos a bogotá ver cómo logramos que bogotá sea un trampolín para la presidencia pero eso no solamente pasa en bogotá eso pasa en muchas otras ciudades donde se está instrumentalizando instrumentalizando la política simplemente para ganar elecciones creo que ahí es donde está el error 28 partidos van a tener dando bolígrafo dando avales hasta el momento y faltan todavía 11 más que han pedido para que se les den digamos el aval para que puedan dar avales y sean constituidos como partidos entre ellos los de andrés pastrana el de fico como he visto esta elección cuando hay tantos partidos ahora en donde lo que usted habla y es la responsabilidad política porque hoy pues ya el partido realmente no es una cosa que que motive al ciudadano a votar pero la responsabilidad nunca está ahí están así que mire que hoy hoy aunque dice que juan manuel santos no es el del partido pero pues déjenme decir que y que el presidente está jubilado déjenme decir que yo estoy jubilado del amor también entonces en ese orden de ideas como prevé usted esta elección cuando cuando pues se encuentra tan atomizado el tema político y y con tantos partidos por todo y pues ahí se lavan las manos y después armando otra cosa y pues mire beto yo creo que si en algo había acertado la democracia colombiana era en señalar que deberían haber unos mínimos electorales para vivir como partido esa reforma de 2006 llevó de 40 como a 8 partidos y logró que la ciudadanía supiera que pensaba cada partido es que le voy a poner un caso si usted está de acuerdo con la despenalización del aborto pues hay un partido que cree en ella y hay otro partido que no cree en ella y entonces usted tiene que buscar cuál es el partido que está de acuerdo con sus ideales si usted está de acuerdo con la eutanasia o si usted está de acuerdo con que acaben la policía pues entonces cuáles son los partidos que representan esas ideas con este popurrí de partidos por no decir una palabra distinta pues lo que hay es una falta de responsabilidad política ahora 28 más 11 eso va a ser una brutalidad de partidos afortunadamente hay una norma que quedó vigente y es que las próximas elecciones congresionales o sea en 2026 partido que no supere el umbral del 4% un partido que deja de existir la pregunta es hasta dónde tiene el consejo electoral la capacidad de seguir emitiendo y emitiendo personerías jurídicas me parece que esa no es una responsabilidad lógica yo estoy particularmente pensando en presentar un proyecto de ley y que haya una limitación a esa expedición si la corte constitucional le dio la personería jurídica al nuevo liberalismo y me parece que eso era sensato y ahí con esa sentencia la recuperó la up y con esa sentencia están trabajando algunos otros para hacer lo propio pero pues tiene que haber un límite si no entonces yo mañana digo que es que a mí me quitaron el partido producto de tal cosa no a mí me parece que acá tenemos que volver a ese ejercicio de responsabilidad política pero también no hay una responsabilidad por ejemplo en los en los presidentes de los partidos claro por ejemplo que se están volviendo casas de de avales y dicen bueno este me gustó este no entonces se está volviendo una algo así incluso se juzga hoy a los galán se juzga hoy a a a a césar gaviria que incluso quiere poder a su hijo no me suena por suena en los pasillos de que puede ser candidato a la al al alcaldía de bogotá en mismo cambio radical germán vargas lleras que dice es esto así y se hace así tan así que hoy se habla que que quieren que si se da una coyuntura de pasar la reforma política actual está pensando en o ser candidato a la alcaldía o ser cabeza de lista si tuviese que cerrar ese esa esa lista por ejemplo a la cámara terminaría siendo el el candidato que haría digamos o encabezaría la lista al consejo entonces termina eso siendo unos líderes que realmente pues no 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 digamos no no al final no hay nadie que se responsabilice por eso david entonces también no cree usted que es bueno que hayan digamos eh unos partidos pero también hasta dónde está esa responsabilidad sabiendo que hoy los partidos ya pues miren el a al partido conservador hoy hace parte de este gobierno socialista qué tal esa contradicción por eso qué tal esa contradicción es así es la contradicción pues más notoria que yo resalto en esta en esta entrevista o sea dónde están los principios filosóficos o sea perdóneme el partido conservador es un partido que ha dicho reiterativamente que se opone a la despenalización de la dosis personal y el gobierno al que apoya ha presentado dos actos legislativos para despenalizarlo entonces dónde está la coherencia pero dos veto hay un tema que los ciudadanos no saben y es que cada vez que nace un partido de nuestros impuestos le pasan unos recursos al partido quién está haciendo control de eso entonces ese ejercicio también es fundamental tenerlo presente yo por eso pienso que debe haber pocos partidos fuertes partidos con responsabilidad política y con democracias internas para que en este caso el lapicero el bolígrafo no se convierta pues en el proceso de decisión sí pero por ejemplo usted que llegue a digamos pasa eso llega usted al partido liberal por decir a quién le va a decir no a César Gaviria o usted en cambio radical llega usted allá quién le va a decir no a Vargas Lleras pues es que son las personas que lideran esos partidos y son las personas que tienen ese poder de partido por eso yo estoy muy en desacuerdo la reforma política una cosa que resalto es la democracia interna obligatoria es que finalmente en política quien obtiene el poder a través de los votos es quien toma las decisiones y en estos casos en muchos partidos pues quien obtiene los votos deberían ser los capacitados para poder desarrollar esa actividad bueno david ya aquí nos están haciendo señas pero mejor dicho no es un gusto hablar con usted david quiero agradecerle ya acá nos están haciendo señas de que debemos terminar el programa quiero agradecerle este espacio david no sé si quiera dejar alguna reflexión final y siempre pues lo que le digo agradecerle haber tomado el tiempo y creo que es uno de los líderes que viene haciendo bien las cosas y lo que usted dice siempre hay gente buena tanto en la derecha como la izquierda creo que usted hace parte de esa gente buena en la parte bueno no sé si ubicarlo en la derecha o en el centro pero viene haciendo un trabajo ejemplar en la política david beto primero agradecerle a usted por invitarme felicitarlo por hacer periodismo independiente usted es uno de los casos que vale la pena resaltar lleva yo creo que 15 años dedicado y se ha mantenido y cuando me dijo oiga vuelva pues a mí me pareció que esto es una maravilla porque mire esta conversación usted me ha cuestionado me ha controvertido pero lo hemos podido hacer con respeto también estamos en unas cosas de acuerdo seguramente en otras no pero de eso se trata el debate creo de una nueva generación un debate donde usted pueda conversar y no tenga que pelear y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos no sólo los políticos en la mesa del comedor donde todavía se confrontan unos y otros porque usted está de acuerdo con antanas y yo estoy de acuerdo con petro y eso no puede seguir sucediendo en segundo lugar yo creo que estos espacios de opinión los perdió el periodismo colombiano y yo creo que son fundamentales para poder hablar un poco más largo no la entrevista de los minutos y medio sino es un poco de oiga qué piensa la persona y qué piensa el comunicador y en yo creo que en colombia lo que tenemos que tratar de hacer es ponernos de acuerdo como decía álvaro gómez sobre lo fundamental o sea podemos estar en desacuerdo en muchas cosas pero pongámonos de acuerdo en que el sistema de salud debe llegar a la ruralidad en que debe haber más especialistas en que a los médicos y a las enfermeras y a los auxiliares les deben pagar mejor yo estoy de acuerdo con eso con petro yo creo que petro tiene razón pero yo estoy en desacuerdo en desactivar el sistema de aseguramiento yo estoy en desacuerdo con que se le entregue la plata a la salud a los políticos locales yo creo que es fundamental que haya control y auditorías entonces si uno logra esos consensos pues puede avanzar así que mil gracias por esta invitación no sé muchísimas gracias david y a todos los que se conectaron muchísimas gracias ya saben nos vemos todos los jueves a partir de las 8 de la mañana nos pueden seguir en arroba canal box move arroba palabras más con doble s ya me pueden seguir en arroba beto díaz ve a todos muchas gracias y ya saben sigan en nuestra red chao chao